Pues como viene siendo habitual últimamente, bienvenidos a este horror el horror, que hoy lo vamos a dedicar a hacer la crítica de la película Cazafantasmas más allá. ¿Empezamos? Y es que tras un montón de retrasos, debido sobre todo al COVID-19, por fin se ha estrenado este Cazafantasmas más allá, Ghostbusters Afterlife en inglés. Una película que ha llegado generando bastante expectativa, sobre todo tras el decepcionante, sobre todo a nivel de público, el decepcionante reboot de 2016. El Cazafantasmas, dirigido por Paul Feig, protagonizado por Kirsten Wick, Kate McKinnon, Melissa McCarthy, Leslie Jones y Chris Hemsworth. Una película que si os acordáis, no fue excesivamente... o sea, no es una mala película en sí, fue una película que simplemente el público no la quiso, no le entró. Le cayó mal desde el primer momento ese Cazafantasmas. Luego la veías y Cazafantasmas de 2016 era una película superior a la secuela Cazafantasmas 2 de 1989. Un Cazafantasmas... y quizá esto... o sea, analizar la saga Cazafantasmas quizá merecería más que un vídeo, un horror el horror presenta, que ya sabéis que va sin cortes, que va un poco más improvisado, quizá necesitaría un fango fan entero. De por qué Cazafantasmas se convirtió en el fenómeno que sigue siendo hoy en día, el por qué quizá la secuela no logró alcanzar ese nivel, qué pasó con las series de dibujos de Cazafantasmas y cómo llegamos a los distintos videojuegos, distintos, hasta llegar al reboot de 2016 y el por qué, a pesar de ser una película interesante, no gustó. El caso es que ahora estamos en 2021 y tras un año de retrasos ya ha llegado esta tercera parte de Cazafantasmas. Por cierto, esta review va sin spoilers. Voy a contar detalles del argumento, pero no voy a hacer ningún... voy a contar la sinopsis, pero no va a haber ningún spoiler, así que seguid adelante sin miedo. El caso es que por fin se ha estrenado este tras un año de retraso, debido, ya sabéis, todos estamos viviendo esta pandemia, pero ha llegado este Cazafantasmas más allá. Que lo que os digo, bueno, viene dirigida por Jason Reitman, hijo del director de la película original, el canadiense, el ciudadano canadiense, Iván Reitman, de origen checo, creo que es el hombre, un tipo que tiene una carrera cinematográfica curiosísima, Iván Reitman, porque comienza como productor de películas, de las primeras películas de David Cronenberg, como vinieron de dentro de, que en su filmografía encontramos cosas como la cinta de dibujos heavy metal, una película alucinante a todos los niveles, pero que alcanza el éxito, se empieza a hacer comedias súper exitosas cuando se junta con Harold Ramis y con Bill Murray. El caso es que el Cazafantasmas original, siendo la película, no fue una película barata, ya en 1984 fue una película, costó 30 millones, creo recordar, y recaudó 300 y pico, o sea, un éxito monumental. Yo no sé si es la primera, la segunda película más taquillera de todo el 84, un año que tiene a super detective en Hollywood de Eddie Murphy, también entre, yo creo, entre esas dos, yo diría que están las dos películas más taquilleras de aquel año, e Indiana Jones y el templo maldito. La cosa está por ahí. Pero el caso es que Cazafantasmas se convirtió, lo que hemos dicho, en un fenómeno social. Yo siempre además lo he pensado. Cualquier otra franquicia de ese estilo hubiera generado dos, tres, cuatro secuelas rápidamente. Incluso hoy en día podríamos llevar 10, 12 películas de Cazafantasmas. Se podría haber establecido incluso como una saga tipo un 007, o tipo, podrían haber hecho un montón de cosas. Pero quizá por la manera de trabajar que tiene Dan Aykroyd, que tenía Harold Ramis, o que tiene Bill Murray, o incluso el propio Ivan Reitman, que después tendría éxitos brutales como Dave Presidente por un día, o incluso Poli de guardería con Arnold Schwarzenegger, o los gemelos golpean dos veces. O sea, Harold Ramis, su carrera siguió dentro de la comedia de manera... O sea, logró enormes éxitos después de Cazafantasmas. E incluso tarde, porque hasta 1989 no llegaría Cazafantasmas 2, que también, rebajando un montón, infantilizando un montón la cinta, haciéndola mucho más familiar que la primera, también fue un éxito monumental. Siendo una película que a mí me divierte. Yo sé que es la favorita de mucha gente, pero a mí Cazafantasmas 2 me parece una película un poco simplona. Me divierte, el malo me parece muy divertido, pero me parece una peli en exceso simplona, a pesar de que tiene unos efectos visuales monumentales ese Cazafantasmas 2. Vuelvo a decir que un fango fan entero para analizar qué pasó entre Cazafantasmas 1 y 2, el por qué la 1 tiene el tono que tiene y la 2 de golpe cambia completamente el tono. El por qué la 3 no gustó, a pesar de que no era una mala película, a pesar de que era una película superior a la segunda, merecería todo un fango fan más elaborado. El caso es que este Cazafantasmas 3 ha llegado por fin, ha llegado a cines tras este tiempo de retraso por culpa de la pandemia. Y ha llegado y bueno, ha llegado con un presupuesto, le han rebajado el presupuesto, 75 millones de dólares. El reboot de 2016 costó casi 150, o sea, un presupuesto a la mitad. Yo imagino que le han rebajado el presupuesto a la mitad porque la otra película se la pegó en taquilla. Todo hay que decirlo. Y viene, viene protagonizada por, por un coarteto, un quinteto de actores nuevos, bastante sexteto de actores nuevos, bastante interesante. Los adultos, Carrie Coon, como la madre de nuestros dos protagonistas principales, e hija de Egon Spengler, el personaje interpretado por Harold Ramis, actor que murió hace unos años, y Paul Ruth, haciendo del otro personaje adulto que viene a ser el relevo de Rick Moranis en la película. O sea, a mí no, ya que no tenemos a Rick Moranis, que no es ningún spoiler, no ha vuelto a esta secuela. Tener a Paul Ruth es un recambio bastante, bastante correcto. Y luego tenemos a los chavales, sobre todo a Finn Guthard, de actor muy conocido por, por las dos películas de The It de Andy Muschietti y la serie Stranger Things. Y para mí lo que es el hallazgo de la película, McKenna Grace. McKenna Grace viene de hacer una serie de papeles infantiles monumentales, y se puede desvelar como la actriz juvenil y... Bueno, es un descubrimiento de actriz. Una actriz que tiene un aspecto ya de por sí un poco de chica rarita, con lo cual el personaje que hace le viene al pelo. Una chica que siempre suele hacer, quizá por los rasgos que tiene, de chica muy inteligente, de chica con inquietudes. A veces un poquito repelente, a veces un poquito rarita, pero es todo un descubrimiento. Y luego los otros dos actores, Logan Kim, que es el niño que hemos visto en el tráiler que va con McKenna Grace, que es otro hallazgo de personaje, es nuestro... es el relevo de Dana y Croy en la película. Es el rey, es el relevo de Dana y Croy, es un descubrimiento también el chaval. Y la actriz Celeste O'Connor, que hace de la cuarta caza fantasma. Bueno, los dos adolescentes, Finn Wolfhard y Celeste O'Connor, estando muy bien los dos, a lo mejor quedan un poco opacados por... por lo bien que llegan a estar Logan Kim y sobre todo McKenna Grace. Y luego los adultos, Carrie Coon y Paul Ruth, pues dos pedazos de... dos pedazos de actores. O sea, dos pedazos de actores que sostienen la película y sostienen a los chavalitos más más jóvenes muy bien. O sea, la película que... además a mí cuando cuando se anunció que este caza fantasmas más allá, venía dirigido por Jason Reitman, me llama mucho la atención, porque Jason Reitman no tiene una carrera enfocada a un cine tan... tan comercial, ¿no? O sea, si vemos sus anteriores películas, sobre todo Juno, que fue un éxito o Up in the Air con George Clooney, parecía que iba a tirar por un camino muy diferente al de su padre, ¿no? Muy desviado de ese cine comercial o de ese cine de terror al principio tan extraño, ¿no? Parecía que se iba a ir a un cine más indie o a un cine más... y de golpe ha sorprendido cogiendo o heredando el trabajo tan importante de su padre, ¿no? Este caza fantasmas y haciendo una cosa increíble, ¿no? Que es coger el trabajo de un padre y dignificarlo, ¿no? A través de la mirada de un hijo, ¿no? Un guión que viene escrito... a mí otra cosa que me llama mucho la atención mirando los créditos Es que es una película que tiene unos créditos bastante llamativos, ¿no? En los títulos de crédito aparecen cosas... Viene producida el productor ejecutivo y coguionista. El guionista es Jason Redman y el productor ejecutivo y coguionista es Gil Keenan. Gil Keenan es un cineaste inglés Que tuvo un debut en la dirección monumental con una película de animación Dirigida por Robert Zemeckis que se llamaba Monster House Una película acojonante, o sea, buenísima No tuvo un gran éxito en taquilla, venía producida por Robert Zemeckis Creo que lo acabo de decir No tuvo gran éxito este Monster House Pero reveló a Gil Keenan como un director o como al menos un cineasta a tener en cuenta Luego hizo alguna otra película y finalmente en 2015 Fue el director del remake de Poltergeist que produjo Sam Raimi Y yo además dije, hostia, pues cuando se anunció, o sea, sobre el papel Cuando en 2000 y pico se anunció el... 2012, 2013 se anunció el remake de Poltergeist Que dirigía Gil Keenan y que iba a producir Sam Raimi Yo dije, hostia, pues quizá pueda salir algo bueno de esto Sobre el papel pintaba bien Era de estas cosas que hizo un director interesante Un productor interesante Que puede salir mal Pues todos hemos visto, supongo, los que estamos aquí El remake de Poltergeist y nada más que añadir Así que yo quedo muy decepcionado con este Gil Keenan Y ahora me llama la atención porque tengo la sensación De que muchas de las cosas que vemos en este Cazafantasmas más allá Creo que son ideas o cosas que quizá quiso hacer Gil Keenan Con ese Poltergeist y que no pudo O sea, un Poltergeist que estaba mal enfocado desde el principio Ese Poltergeist 2015 Y veo ideas y veo cosas que yo decía Joder, como cuando salí del cine de ver Poltergeist en remake Dije, como no han hecho esto, esto y esto Y de golpe son cosas que me he encontrado aquí Decir, hostia, que bien he hecho aquí esto, esto y esto Y tengo la sensación de que quizá sean cosas que a este hombre no le dejó hacer La Fox, bueno, era Metro Golden Major Quien producía Poltergeist remake Quien sea, no le dejó hacer en los despachos Y que aquí Jason Reitman y Gil Keenan se han traído a la película Entonces, Cazafantasmas es un enorme ejercicio de nostalgia Yo siempre digo que no hay herramienta más O no hay ingrediente más potente que la nostalgia De hecho, llevamos 15, 18 años viviendo en la nostalgia de los años 80 Y parece que no se pasa Y según se alejan mal los años 80 Parece que más fuerte se vuelve esa nostalgia ochentera Algo que no pasó ni con décadas anteriores tan importantes y tan icónicas Como los 50, 60 o 70 Y que no está pasando con los 90 O sea, los 90 también tienen cierto revival Y los que crecieron en los 90 también le reivindican mucho Pero parece como que hay un ancla en los años 80 de nostalgia Y esta película utiliza mucho eso Jason Reitman, como detrás de la cámara Utiliza mucho esa herramienta Siendo una película que tiene un sabor A producciones de antaño Cambiando totalmente el registro de cazafantasmas Porque una de las cosas A lo mejor si la visteis en su día O no habéis vuelto a ver O cazafantasmas es una película que no habéis visto muchas veces Que lo dudo Cazafantasmas 1 Algo que después no ha pasado en siguientes secuelas Ni en series de dibujos, ni nada Y que de la 1 se ignora bastante En cazafantasmas 1 Hay palas brotas Los actores fuman, beben Ray tiene un sueño Danae Croyd tiene un sueño En el que una fantasma le hace una felación O sea, quiero decir Era una película que aunque tuvo un éxito monumental Entre el público más juvenil Tenía momentos muy adultos Y lo fueron rebajando en las siguientes secuelas Ese tipo de humor Y en las series de dibujos Y es como que algo que nunca Cuando vemos la película es como Nos hacemos un poco No queremos como nombrar ciertas O que es una película con chistes Con bastante mala leche Y luego que los monstruos Hay momentos que son bastante terroríficos Pero eso más o menos siempre ha estado En la saga cazafantasmas Luego los monstruos, los fantasmas Las criaturas son bastante grotescas Pero en concreto en la primera El fantasma inicial en la librería Es bastante grotesco Los perretes son bastante grotescos Sul y el maestro de las llaves Dan mal rollo Y Gosser al final Cuando aparece Gosser Antes de tomar la forma La forma del viajante Da mal Da mal rollo Entonces Este cazafantasmas Cambia un poco ese registro Y lo convierte en una película En lo que yo llamo En los años 80 Es el género de película De chavales Donde los padres no se enteran De que va la movida Esta película se parece más a los Goonies Porque entiendo que por la edad Jason Reitman y Gilkinian Son personas de mi edad De hecho Jason Reitman es del mismo año que yo O sea Son nacidos en 1976-77 Yo supongo que han crecido viendo Básicamente lo mismo que yo Entonces Al igual que a ellos Hay ciertas películas Que les impactarían Y ese cine tipo Los Goonies Que no necesariamente Tuvo que ser los Goonies La más importante A mi más que los Goonies Me gusta Una pandilla alucinante O jóvenes ocultos Quiero decir Aunque los Goonies me encanta De ese estilo de cine Luego Hay películas que a mi me gustaron más O O me influenciaron más Entonces Esta película muchas veces Casi es como Unos Goonies cazafantasmas Que como una secuela propia De cazafantasmas Cosa que Que aprovecha muy bien En el guión Aprovecha muy bien En el desarrollo De los personajes Y que Que encuentra Hace hallazgos Hallazgos interesantes Luego Más allá de que A ver En una película Yo últimamente lo digo mucho A mi meterme a hablar En una película De gran presupuesto Producida por una mayor De como está filmada De como es la fotografía De como es el montaje O de como es el sonido A veces me da un poco de cosa Porque entiendo que es Es que es sobresaliente Como son los efectos visuales O sea esta película Visualmente no tiene un pero Y técnicamente no tiene un pero O sea cada plano está Como tiene que estar Cada imagen está Donde tiene que estar Cada sonido Suena En su altavoz Como tiene que sonar O sea Hemos llegado a unos niveles Técnicos En películas de cierta O sea yo lo que no entiendo Y aquí perdonadme Este paréntesis Yo lo que no entiendo Es una película De 150 millones de dólares De presupuesto Como Wonder Woman 84 Y la secuencia Del vuelito Entre las nubes Que parecía Del Superman De los años 80 Si a mi me suenan Me sacan y me dicen No mira es que esto Lo hemos rodado En 35 milímetros Y hemos hecho la escena Con incrustaciones ópticas Con una vieja truca Que tenían por ahí Perdida en Warner Y tenemos esta secuencia Para que tenga el aspecto Del Superman De De 1978 Yo te lo compro Pero esa secuencia Está rodada con Cámaras digitales Y cromas digitales Entonces en Wonder Woman 84 Es imperdonable Que una película De 150 millones De dólares De presupuesto Tenga esos efectos visuales Al menos en esa secuencia Es un inciso Ahora Cazafantasmas más allá Cazafantasmas más allá No tiene un pero técnico Y es una película Que ha costado la mitad 75 millones No tiene un pero técnico Entonces meterme a Es que que bien utiliza La cámara Jason Reitman Que bien están rodadas Las secuencias de acción Pues mira Si Jason Reitman No ha rodado en su vida De una secuencia de acción Estamos en una película En la que contratas A un director de segunda unidad Con el culo pelado De rodar secuencias de acción Y ya la tienes hecha ¿Le quita mérito al director? Ni mucho menos A ver si os pensáis Que Peter Jackson No contrató a un tío Como Jeff Murphy Para que le hiciera Las secuencias de acción De Del Señor de los Anillos Jeff Murphy Que luego le ves Ves su carrera Como director de segunda unidad O ayudante de direcciones Monumental Ves sus películas Como director Y aparecen cosas Como Fortaleza Infernal 2 O Intrépidos Foragidos 2 Que es su mejor película O sea quiero decir Luego estos directores No Que este tipo de No me meto por ahí A hablar Joder que bien está planteada Esta secuencia O tal Porque estamos hablando De unas películas Que tienen un nivel Que si tú no sabes hacer algo Ya te Ya vas a contratar A alguien Que si sepa O sea un director No necesita conocer Cada óptica O cada secreto Intrincado Tiene que pedir Tiene que tener La capacidad De conocimiento suficiente De conocimiento cinematográfico Para pedir Quiero esto Lo quiero así Quiero tal Y esta película Lo tiene Entonces meterme En las cualidades técnicas De cazafantasmas Más allá Pues Es como meterme En las cualidades técnicas Cuando hicimos La review De Eternals No Quiero decir Aunque Chloe Zhao Venga a hacer películas Intimistas Con Eternals Para rodar una secuencia De acción Que tú no tal Ya te ponemos gente Que si Que como lo quieres Pide por esa boca Y lo tendrás Pues con esta entiendo Lo mismo Y con cualquier película De este estilo Y no desmerece A los directores Al revés O sea El cine no es el trabajo De un cineasta O sea No Es un trabajo en equipo De muchas personas De mucho trabajo En el que Entonces Por eso digo Que esta película Es interesante En centrarse En ese cambio Tan brutal De registro Respecto a las anteriores Cazafantasmas No iban nunca De chavales O sea Era una saga Que iba de Eran adultos Generalmente Señores Y en el reboot Señoras de mediana edad Quiero decir Es que esa es la parte De la gracia Cazafantasmas Son señores De 40 años Que se meten En el fregado Y cazafantasmas Dos Son señores De 40 40 y pico años Que se meten En el fregado De salvar al mundo O salvar a Nueva York Y cazafantasmas Reboot Es el fregado De unas científicas También de mediana edad Que se meten En el fregado De salvar Nueva York De lo que tengan Y esta no está De golpe Tenemos Chavales Que el más mayor Tiene 17 años Y los pequeños 12 A salvar De lo que tengan Que salvar Quizá Y esto es Una cosa interesante Quizá Es lo que salva O es el gran ingrediente De esta película No es Ese cambio Tan espectacular De registro Que tiene este Cazafantasmas Más allá Más allá de eso Con el reparto Pues vuelvo a decirlo Es que No Ya os he dicho Que los actores adultos Están monumentales Y luego La aparición Tampoco es un spoiler La aparición De los antiguos Cazafantasmas Pues claro Es 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 el momento Claro Bueno Ahí tendréis que ver La película Porque Si que es verdad Y se lo he oído A otros críticos Y se lo he oído A otra gente Y sobre todo Voy a tomar Las palabras De Jesús Usero Para De Acción Cine De su review Que tiene No dejéis que nadie Os destripe la película Si no la habéis visto Es una película Con tantas referencias Con tanto fanservice Fanservice bien hecho Y con tantos detalles Que aunque el argumento No O sea Cuando veis el argumento No es un argumento Con grandes sorpresas O sea No hay un Soy yo Soy tu padre No hay un Y me quito la máscara No hay nada de eso O sea No hay una gran revelación No estamos hablando De una película En la que Si te dicen algo Se te jode la película No es una película De ese estilo Pero si que es verdad Que las sorpresitas Que tiene Las sorpresitas Los detallitos Dejar que Dejar que Y sobre todo Si sois muy fans De la primera Y aún no la habéis visto Dejad que los detallitos Los regalitos Que va haciendo la película Es una película Que va como soltando Regalitos Aquí y allá Dejar que Que nos los destripen Que tiene muchos Tiene muchos detalles Tiene muchas sorpresitas Tiene muchos momentitos Y luego lo más importante Tiene dos secuencias Postcréditos Cuando termina la película Termina la película Con su plano aéreo fundido Como todas Títulos de crédito Principales Los títulos de Dirigido por tal tal Y hay una secuencia De mitad de créditos ¿Vale? Bastante divertida Luego viene todo el rol De créditos finales Sus siete o ocho minutos Que duran Porque ahora los créditos Finales son eternos Y ahí viene una secuencia De créditos Más gorda Más larga Y más importante Para ver ¿De acuerdo? Entonces quedaros A las dos Dos secuencias Postcréditos Quedaros Quedaros Y sobre todo Que no os las destripen Que no Es divertido Verla ¿Vale? Como todos los detalles Que tiene la película Sin ser grandes revelaciones Lo interesante Es descubrirlas Entonces lo que hago siempre En estas críticas De horror El horror Presenta Una puntuación Del uno al diez De cazamontas Más más allá Un siete y medio Un ocho Una película notable Es una película muy bien O sea La película está muy bien ¿Por qué no le doy más de un ocho? Porque es la tercera parte Incluso la cuarta película O sea El sobresaliente Se lo daría A Cazafantasmas Que le daría un nueve Un nueve y medio A Cazafantasmas dos Le daría un seis A Cazafantasmas Reboot Le daría un siete Pues ahí está Un ocho Ocho y medio La película supera A la de Paul Feig Por poco O sea Vuelvo a decir Que la película de Paul Feig Que algún día Quizá reciba El reconocimiento De Merece Y cuando nos Logremos quitar Esa Esa extraña Máscara de rabia Que nos dio Aquello Fue como una ira Un poco sin sentido Decir Que asco le tengo a esta película Porque no es lo que yo quería Que a veces ocurre Estamos en nuestro Como consumidores Quiero decir Le pasó lo mismo a Star Wars Episodio VIII Star Wars Episodio VIII Es la mejor peli de Star Wars Hasta ahora Que ha hecho Disney Esa es la realidad La película de Ryan Johnson Es una de las mejores O sea Tiene personalidad Tiene alguna cosa Star Wars Episodio VIII Tiene lo del casino Que es un toston Pero es la película más completa De Star Wars Superior incluso a A Han Solo A Rock One Y a El Mandaloriano Es una película más A las series El Mandaloriano Es una película más Mejor Ilvanada Pero no es lo que la gente quería Es que es una mierda Bueno No es lo que tú querías De no ser lo que tú querías Al que no te guste Que sea una mierda Y un paso O sea Cuando a mí la gente Me decía Es que esta es la peor película Que he visto en mi vida Yo siempre les decía Pues pocas pelis has visto Esa es otra historia Cazafantasmas pasa eso Cuando la gente dice Es que es la peor película Que he visto Primero Pocas pelis has visto Y segundo Quítate esa Máscara de rabia De manía Que le cogiste Y verás que no Que Cazafantasmas De Paul Feig Era una muy buena película Esta la supera Esta la supera Pero también porque A ratos juega Con las cartas marcadas ¿Sabes? O sea Ya ha pasado el reboot Ya saben En qué Se pegó el leñazo El reboot Ya saben Con qué cartas jugar Para agradar al público Es hacer trampas O no No lo sé El caso es que La película Está más Está en puntuación Un 8,5 Ya digo El sobresaliente No porque es una tercera parte Quizás si fuera la primera A lo mejor si le daba un sobresaliente Pero ya Con una franquicia Tan Tan veterana Un 8,5 Para una cuarta película Y una franquicia tan vieja Y por lo que os digo Porque creo que a veces Ha jugado con las cartas marcadas Para saber que le iba a gustar Y que no al público Pero vamos Un 8,5 Una película muy sobresaliente Muy notable Una película que está muy bien No tiene grandes Grandes peros En el desarrollo Quizás a veces Es un poco ñoña Pero bueno Se le permite Se le pasa Como siempre digo Lo mejor Lo mejor Yo creo Mackenna Grace Yo creo que es lo mejor De la película Para los actores jóvenes En general El reparto Los actores jóvenes Los cuatro actores jóvenes Los dos adultos O sea El reparto en sí Es lo mejor Y es verdad Que Phoebe La protagonista Mackenna Grace Quizás destaca un poquito más Pero es que el papel También es muy agradecido Entonces Y lo peor Lo peor Que podría ser Que ya hemos visto Otras películas Que es la cuarta película De cazafantasmas Lo que os digo Que viene con las cartas Un poco marcadas Eso es quizá lo único Y que siempre nos quedaremos Con las ganas Quizá lo peor Es que quizá nos quedaremos Siempre con las ganas De De haber visto Un cazafantasmas Tres quizá A mediados de los 90 Cuando Cuando los actores Aún tenían Es que ahora están Son señores De más de 70 años Los que O sea Tanto Bill Murray Como Dan Aykroy Como Bueno Dan Aykroy creo que no llega a 70 Pero vamos Creo que tiene 68 69 Pero es que Ernie Hudson Y Bill Murray Superan los Los 70 años Entonces hubiera sido interesante A lo mejor A unos años después De la 2 En el año 92 93 Haber visto un cazafantasmas Tres quizá Siempre nos quedaremos Con Con ese mal sabor ¿No? Bueno Está el videojuego Que hicieron Que salió primero Para Xbox 3 60 y Play 3 Y que Que hace un par de años ¿No? Fue que salió Una versión remasterizada Para Switch Play 4 Y tal Ese se supone Que era una especie Era Una adaptación Del guión De la 3 De lo que hubiera sido Un cazafantasmas 3 Ese videojuego Así que A lo mejor Si sois aficionados También a los videojuegos A lo mejor Si no lo habéis jugado Ese videojuego Que ahora está baratito Por todas partes Para todas las consolas A lo mejor Os puede desquitar un poco Pero vamos Que para mí Esa es la parte peor Que nunca tendremos O que nunca haya existido Ese cazafantasmas 3 Que a lo mejor Nos faltó ¿No? Para completar Una trilogía Y este Y este episodio Hubiera sido Más Todavía Más Más intenso En ese sentido Así que nada En resumen Y sin miedo Y sin miedo Es una película Terriblemente entretenida El cazafantasmas Más largo de todos Dura 2 horas Y 5 minutos Me parece 125 minutos Las otras 3 rondaban Todas los 105 minutos 103 106 minutos Esta dura 15-20 minutos Más que las anteriores O sea No se hace larga O sea 2 horas Los créditos 2 horas Si os quedáis Los créditos finales 2 horas 5 Una película Muy entretenida Muy buena factura Muy nostálgica Muy pensada Y muy ideada Para los fans Pero si no eres fan O si tú eres fan Y quieres que tus Tienes niños Y quieres llevar a tus niños A que se hagan fans Pues película ideal Porque es Es una película Muy chula Muy muy chula Muy recomendable Muy notable Muy bien Este cazafantasmas Más allá Bueno pues Hemos llegado Al final De este Nuevo horror El horror Presenta Como siempre os digo Seguidme en redes sociales Que tengo poquitas Dos Uso Twitter e Instagram Nada más En Twitter Además Me meto en bastante O sea Participo bastante Con gente muy chula Hablando de cine Y mola bastante O sea No A pesar de la mala fama De toxicidad Que tiene Twitter Es verdad Que yo en Twitter He encontrado Gente muy chula Con la que charla Y Conversaciones bastante Con gente bastante maja Y luego Lo que os digo siempre Si os mola Pues ya sabéis Suscribiros Al canal de YouTube Y Sobre todo Regalarnos Ese Ese like Ese like Que Que tanto Sube nuestro ego Nos vemos Pronto Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!